La RPK, ya la tengo. Igual de la RPK, igual, ahí tengo una, está bien chida, mira, te voy a mandar un enlace a una clase que está bien verga. Ahorita la estuve caliendo en la mañana y no mames, güey, sí está chida, la verdad. Ahí me lo mandé. Yo mientras voy a iniciar Instagram. Dale, dale, dale. Igual, ya te pegué el link. No se escucha ni ventilador. Nah. Nada, no, no. Porque está en un máximo, eh. Nah, no, 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 no se escucha. Don't worry. No pasa nada, oiga. Bienvenidos, bienvenidos, amigos, chos, buenas noches. ¿Cómo están? Par de noche, más bien. hasta que el sol salga, cuando tornó con Maxive Baby cuando te soquen ¿Cómo te llamas en Twitter? Arroba MaxiveLN 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 No voy a etiquetar a... Alguien más Max 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 No, Maximilio de Habsburgo. ¿Ya comenzó la partida? Apenas 5, 4, 3, 2, 1, y ya va a saltar el avión. Tenemos una hora para friar. 8 o 10. ¿Ya comenzó la partida? Sí, sí, ya está. Tenemos una hora hasta las 8 o 10. Juan Manuel, gracias por el like. Amigos, nos mandamos un killrace. No es tú y tú, pero es un killrace. Nada más que perdimos una hora. Tenemos una hora para hacer las mejores partidas. Y el primer lugar se lleva 5,000 bolas. No te quieres caer. Yo creo que vamos a observatorio. Aquí al techo. ¿Quieres caer en cupola? Ah, va. Vamos a ir al techo. Me agarraste frío. No hay pena, no hay pena. No, es que fincha de actualización. Se pasó de lanza. Ay, neta. Hubieron unos saictos chocados. No cayó nadie aquí. No, es del otro lado. Cayó. Sí, conmigo. Está muy weak. Está como a una cosita de nada. No hay armas acá. Ahora enfrente y enfrente de nosotros sí cayó. Acá. Mira, si quieres vemos aquí abajito. No, pero este, güey. Creo que se fue a la cúpula, eh. Sí, no. Se fue a la cúpula. Ok. Se fueron varios a la cúpula. A la derecha también tenemos gente como por el... Por los crates. Están disparando. Conseguí un cell. Unallmente con una cara. Uy. Y luego... En la actualización ya no va... Ok. Conmigo, conmigo, eh. Va, 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 va. Nada, güey. Está un tiro. ¿Están dos, eh? Sí Ah, I'm dead Me salvé por obra del Espíritu Santo, eh Mataste a la payasa Nice Aquí creo que puedes caer, eh Nada más falta uno Te marco desde arriba, eh Dale, dale, dale Demití, son gracias por el like, hermano Ivana, Aguirre, Sergio, Reymour, Estados Que han dejado la reacción Muchas gracias, muchas gracias, amigos Bienvenidos, bienvenidos No he visto ni Beiri Me falta uno, pero ya no sé dónde está el, güey Puede ser que se haya ido para abajo Sí, yo creo que se fue como para el domo de abajo, 100% Puede ser eso o se fue acá a la derecha Mira, aquí ya escucho uno aquí en el domito Ahorita más recita, eh Enemy dropping ¿No va cayendo? Sí Ya, ya está, se fue lejos, se fue lejos el güey Cayeron dos allá, entonces Porque también se fue Dice que fue uno, se fue para aquí Ok No veo nada, no veo a nadie, eh Aquí ya no veo nada, pero Debería de... Uy, me snipeó Como de donde está la bandera, creo Sí, de la bandera Me reíbo ¿Desde qué bandera? He tirado a precision Como de la montaña No sé cómo explicarlo Ay, déjame, salvo De aquí Ya, ya, ya Como de por aquí Gastó el precision en el güey Conmigo, conmigo, conmigo Abajo, abajo Buena Acá conmigo Dale, dale Allá arriba Está en top, arre, arre Si quieres, curate Allá abajito debe haber un armor 3, eh Creo que está Está medio arriba de esta madre, eh Sí, no, se fue hasta arriba A ver, ven, acompáñame Voy Está arriba, está arriba, está arriba Lo dije mierda Ay, Max Para que veas, mi amor No sé No sé, güey ¿Qué estás tú, bebé? Ay, ya ando crudito Ah, no, no Eres un pinche, Dios Ahorita de reggae Dice el Tison Saludo a Maladán Preciosa, los TQM Son la vergui Tú eres más la vergui Tison, al chile, mi amor Gracias por hacerte ¿Quieres la attack? ¿Tú? Porque yo no soy bueno, la verdad Pues mira No me gusta, la verdad Si quieres, agárrala, agárrala Vamos a... La dejo ahí Es que no soy bueno Es que a mí esa escarache, güey No sé, no me gusta, güey Bueno, siento que lanza bombones, güey No pude pasar hoy temprano Andaba trabajando ya No, güey Qué bueno Ahora sí que, hermano Felicidades que ya estás chambeando, güey Me da muchísimo gusto, mi Raúl Pero pues ya por eso tenemos también el horario de la noche Para que le caigas, mi amor Ya ganaron una No, apenas esta es la primera partida, hermano Esta es la primera partida Dale, dale A ver si está el JV Tengo que configurar otra vez el audio No estoy escuchando nada O sea, sí escucho, pero... ¿Cómo que sí? Atrás conmigo Y shit Ok ¿Cuántos son? Nada más vi uno Ok Está en donde, está en donde me mató Ahí lo volvió ¿Es en esta o en esta? Ahí, ahí, no Ya la vi, ya la vi, ya la vi Wow, ahí mal, tío A la vez Chime, el tío te metió con esa madre No pasa nada, no pasa nada Ni te dejó respirar, eh No Me mandó a Marte ese güey No separen No, pues ya pensábamos que ya estaba limpio esa madre Faltaba uno ahí Estaba esquineado Como Ratatouille Ni pedo Ahí hace Ratatouille Bien tranquilo Sí Gracias a Espada por él Me encanta Gracias a todos por las lecciones Muchas, muchas gracias No, puede ser Tengo que acostumbrado al nuevo Imercís Les voy a enseñar banda un spot para dar regain cuando salen del Gulag ¿Qué es aquí, vale? ¿Ya lo he dicho? ¿Quieres hacer contrato o te quieres ir directo a un lugar? Voy acá a ir a un regain, a ver si te puedo revivir Ah, yo no sabía de eso ¿Era? Para que veas Ah, es que ahora no me soltó dinero, güey ¿Tienes un contrato acá? Sí Voy para allá Pero no ten cuidado, eh, porque en esta zona hay un montón de camperos Voy a decir una grosería, pero no se puede Sí, sí, sí Pues nada Me acorde Otra vez, Nef Aquí sale el varo, aquí lo veis dinerito A ver Voy a llevar esto para ti Voy a llevar esta Aquí va a salir el varo, mira Y en la caja No, y aparte cayó el cargamento allá atrás tuyo Ah, buenísimo Sí, sí, sí Una tiendita Una tiendita Uy, aquí escucho gente, de hecho Hijo de mano ¿Está muy lejos? Esa tienda Pero es muy campeada Pero es muy campeada ¿Ahora? Muy, muy, muy campeada esa tienda Siempre me matan ahí Yo agarré el paquete de una Yo creo que si vas de ahí Podemos irnos hasta el aeropuerto Porque siento... Bueno, por esta zona Porque va a cerrarse solo por ahí Enemy Enemy ¿Rémi? 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 Se me quita el Se me quita el Se me quita el Se me quita el No hay pedo Si quieres nada más es con que se me manda esta Para tener una partida Y ya dos o tres no se acaso No me quiten a kill No hay pedo Ahora si que las que se encuentran No pasa nada No es calentado Nada pasa nada Ya le tome captura Dale dale Con que no pase de 8 a 10 la podemos enviar No hay pedo Si no aparte son 7 a 13 Nos ha alcanzado bien Si vamos bien de tiempo Roedores Si se escucha cool Unos roedores por ahí Yo ahorita ya no Ah pues nada es que la update si se hizo una cagada Es que se pasaron delante Y luego en el playstation Es una mierda que pasa eso Osea que le actualizas Y aparte luego tienes que hacer la copia de seguridad No se que madre Eso toma un milenio Ni pedo ni pedo Que se hace o que rey Pues nada carnal Saca lo que pusieron Saca lo que pusieron Como estas Gracias por la reacción Daniel Venegas Es el da jota Da jota Ah no cierto Muchas gracias mi Hugo Nolasco Todos muchas gracias por las reacciones Estamos poniendo nada mas asi por haber Que pedo Ahorita Primer partidilla Pero por el tiempo nos da chance Según yo Para acabarlas bien bien Otras dos partidas Buenisima la Fennec a 15 metros Ya después de eso parece que avientan confeti Eso si Iván La Fennec parece que Lanza bombones 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 de repente de lejos La verdad Ya quedo pa Ya quedo mi amor Dejen su like al chile Haganle caso al buen jorge El buen jorge Acaba de Hacernos el paro De hacernos un Un tiktok Ahorita uno de varios Que vamos a estar haciendo Entonces este Ahí para que le den amor Ahorita que lo suba También lo voy a A lo mejor subir en formato de reel O Como publicación aquí en facebook Y Güerito tranqui Muchísimas gracias por las ya estrellotas Ya mis estrellotas de todas Que en el gran fue la temporada DAS Si Y de hecho se me acaba de poner El nepe En modo Erectus Después de ver esa Esa actualización Mi güerito La verdad es que Yo creo que Con todo lo que están haciendo Tan exageradamente Rápido Y que suena bien Vamos por buen camino hermano Warzone 2 Puede que reiba Puede que Warzone 2 reiba Esperemos Toquemos 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 madera Toquemos madera A ver como esta el avión Yo creo que igual podemos ir a observatorio En este avión eh ¿Quieres? Si Ah No pues si Es este El mero centro Vamos vamos Si quieres Ahí caemos donde mismo Si quieres ahí en esos vidrios O como te sientes más segundo tu en el domito Eh Me da igual la verdad Osea es que Yo pues Nada Estoy intentando avanzar Dale dale Entonces Donde tu me digas Yo caí En tu orden Nice ¿Es lo que te falta Max? ¿Más felicidad? Ya eres bueno No te falta crear más contenido Lo sé Iván por eso Gracias a Dios Ya vamos a empezar poquito a poquito Para hacer más contenido Y que haya más racita que me conozca Y vea que pecs Muchas gracias mi Iván Dale pues Entonces Vámonos Vamos Hombre la rotación va a ser nada más village No pues todo este lado Por abajo No creo que nadie se vaya hasta el barra Si Vamos a darle Eh Va a caer uno, dos Llego tarde eh Primer piso Dale dale Llego por abajo Dale Caen dos Caen dos Muchísima gente cayó eh Te cuido desde arriba No veo nada Creo que acá al lado de nosotros Caen dos Ok En dos Tengo gente en dos Ok Voy eh Estoy buscando un SMG Pero no encuentro ni madres Oh shit Ah wey lo dejé a una bala ¿Dónde está arriba? Eh Está top Si un Una bala literal Ok 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 Muerto Muerto Si nada más era uno ¿no? Si Si, si Este Enfrente había gente Lo vi pero no No marqué Eh Enfrente como por los Crates O por Domo Por Domo Pero el del lado derecho Ok ok De hecho está hablando wey Oh wey Ah me vio Me dio todas en la cabeza Increíble Si Que le agreguen drones para cagar el Ja 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 El de los drones bomba o que No se eh eh No lo se yo Pero neta se va a poner chido Espinosa Eh no lo espinosa gracias por el like hermano Ya toma acá el Dar un beam wey A mi cabeza wey Increíble ese vato eh Hay que ganar el bully Wey no salgo del gulag No encuentro al niño Entrado Ya Siempre agarren sus chalecos detrás del gulag Que les puede hacer el paro Si No se que Podemos ir Mira hay un Podemos ir otra vez al observatorio Pero Es que ya se iría a retar la La muerte No se Osea como que quieras A ver vamos a ver donde hay una stronghold Mira vamos a esta madre de aquí Si vamos a esta de acá atrás si quieres Mira Vamos De hecho creo que hay gente ya eh Lo esta haciendo Pero vamos a A fundarnos los Voy voy aguantame Simón 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 Acaba de revivir de hecho el wey Voy a ver si encuentro Ay hijo de su madre Ahí viene un camión Si ya ve Una armita Pero todo esta looteado por acá wey Literalmente no mas tengo una escopeta eh Mmmmm Yo no tengo ni la escopeta Yo no mas tengo la pistola Todavía del gulag wey ¿A que tiene un sniper? ¿Que? Acabe que el sniper Estos weyes acabaron el stronghold eh? Si Los escucho pulter Hay gente en el Hay gente en el top De la montaña Están adentro Están adentro los de león Ok A ver si puedo encontrar un arma eh Broma Le di tantito no mas ¿Quieres la fenex? Ya 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 Encontrarme Estamos bien Está subiendo Si los dos los marcas Mira ahí va uno Volando apenas Va hacia acá no? Si ¿Está conmigo? Ok No No Les escucho Puedo subir wey Hola Voy contigo eh Si van Si van Ya los vi Ay wey Ande 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 Si no Están adentro Están campeando pero feisimo Ok Va a lanzar una granada Mismo Mira ve la zona Tienen que avanzar estos weyes eh Si quieres vente Hay que agarrarles la altura Ya tenemos mejor gunfight De hecho cayó uno aquí Va cayó uno en la montaña de la izquierda Cayó uno Va Si no y aparte No tenemos tantas Este munición de armas Si Ah me estoy disparando wey Sin agarrar los cubiertos Sin agarrar los cubiertos Sin agarrar los cubiertos Se los están funando Se los están funando Gracias vos Asi Si A tu izquierda Si No No Si 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 Lelan La gente la tienes ahí a la izquierda A ver, a ver, márcala Ahí está, en la frente Luego están en un underground así, me caga ¿Puedo caer por mis cosas ahí o...? Yo digo que sí, 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 vente, vente Si quieres agárralas para que tengas armas Nada, es que te vas por toda derecha, ¿ok? Sí Hay gente ahí, wey Holdeándonos de lado izquierdo De hecho hay otro equipo, creo Que le está disparando a los que nos estaban disparando Voy a tirar yo ahí, vi Mira, ahí están No mames, voy a morir por zona, Max ¡Corre, corre! Ay, no te la creo Ay, sí, no, sí, es una... No hay pego, no hay pego, no hay pego Estoy muerto ¡A toro! Ay, este juego es una cagada, wey ¿Por qué? Me atoré a una piedra Literal no me dejó avanzar Nunca había muerto Así tan pego Ni menos en top 46 Déjame, le tomo captura Sí ¿Qué horas son? 726 726 726 Buenas noches, buenas noches, mi Pablo Buenas noches, mi Pabliux Un adulto le estaba insultando a un niño pequeño Después el Notify Me, Mami Un torneo, qué rollo Sí, pero es... No me gusta el formato, wey Es una mierda este formato, wey Que es... Es este... Por tiempo Y el que saque las mejores tres partidas Bueno, o sea Manda sus tres mejores partidas en dos horas Y ya en base a esos puntos Pues ya este... Pues ya ganas, ¿no? Pero pues yo pensé que iba a ser como 2v2killraise Así Una mierda Y luego pues vamos tarde porque Como Adán estaba trabajando Y hoy sacaron una actualización mini En lo que se descargaba la actualización Y luego en lo que sea la copia de no sé qué madre Del Playstation Pues ahí se nos fue una hora Entonces pues GG Chega tu Watts Seelic No se llama Monou Monou el... La página A ver Es que aquí el buen Jorgito Nos está ayudando a editar, hermanos Entonces Pero no sé por qué no quiere abrir el archivo A ver, déjalo, bro, desde acá A ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Esa es la primera con las armas automáticas, prefiero las estándar ¿Cuál te gusta, Lonzo? ¿Cuál de todas las armas te gusta? Bueno, en el canal no hago nada, pero con rifles tendrán las secundas jugadas que ni me las creo Pero aquí te mataron los otros, ¿no? Los EF en casa... Eh... El Stronghold Ajá A mí me gusta más, igual las armas como de... Rifles de asalto más que las ligeras Porque las ligeras son muy lentas, güey, ahí me caga, pero... Pues como ahorita es la meta... Pues la verdad es que no hay mucho que hacer La verdad yo por eso uso las LMGs Pero yo soy más de, no sé, usar una SCAR A-H, güey, una M4-A1 Eso estaría chido, la meta así, pues... Pero... Descubrieron las ligeras Y pues, jejes No, no salió Ok, ok Necesito el otro kill Oh mi hijo Hi, oh moon Estuve anada de matarte ese güey Sí, güey Ya me stoneó, güey Y dije, no, ya... Va a ser un contundente ¿Te marco contrato o quieres ir a un saludo? Mira ya lo veo arriba Uy, derecha Si, un top Ah mira de hecho están haciendo un contrato aquí Ni las migajas dejaron, lo ves Yo creo que me mataron de al lado O sea, de los detrás Voy a llevar así Voy a revivir en esto Si quieres ver el... Vamos al Stronghold, güey Si quieres intenta hacer un Stronghold y a ver si me puedo funar estos güeyes Va, no hay Stronghold hasta... Vete al de... El de Marihua, ándale ese Uy, shish Tengo a los dioses aquí conmigo Qué asco Yo muero, eh, probablemente Está bien lagueado esta madre, güey Ya tuvieron el Stronghold, ¿eh? Sí, sí, sí Quieres hablarlo Se la ve asqueroso, güey Este juego es increíble ¿Se te lo dio todo? Sí, no sé qué mierda pasó ahí ¿Qué onda, mi hermano? ¿Qué onda, Kiki? ¿Cómo estás? Gracias por la reacción Órale, ese barco nunca lo había visto, eh Botecito Esa lanchita Ya hicieron el Stronghold, ¿verdad? Ya hicieron el Stronghold Sí, mon Si quieres... Si quieres vete haciendo como más para acá O para acá Para que no te vea el JV del Stronghold Sí Me metí al nidito de los regadores No sé, güey, son dioses, güey Son los mejores jugadores de Warzone Me empujan Y estunean y todo ¿Cuánto me falta? No, mejor ni me digas, eh A ver... Mira, puedes ir Aquí hay un... Ahí hay un bote, güey De esos de Regains De hecho, arribita de ti Está un coche Y justo arribita debe de haber un botecito Y con dinero Va En el piso Si no es más arriba Y si no es más... Según yo, sí es por ahí En ese montículo Más arriba Más, 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 más Si quieres ahí en el coche Se debería de ver Más... Ahí está a la derecha ¿Ya lo viste? Este, ¿no? Ajá, ahí está Ahí, merengues ¡No! ¿Dónde es el mortero, güey? No me dejas quitar las bolas ¡No! Corre, corre Corre, no vueltas atrás Puede ser... Sí, siquiera me deja tirar mortero, eh No, sí Corre, corre, corre Nada más tiene tienda ¿Cá, cerca O hasta acá? Eh, no Me voy en el delante Dale, dale ¡Ay! Tenía una cajota naranja Ahí, qué pedo No puede ser Eso que pasa al lado Ahorita la agarras, si quieres Simón ¡Ay! Va cayendo uno Te revivo y... Dale, dale Gracias, mi Willem Por el like Dale, dale, dale Deja a Kego por la caja Naranja ¿Ya está ahí? ¡Ay! Sí Me la hizo dura Me la agarró subiendo En otras palabras ¡Chin! A ver ¡Chin! A ver Eran los de la Stronghold No, es que nos tocó un loguen muy fuerte, ¿no? A mi parecer Porque hasta tú te hiciste dos kilos, güey O sea, y tú nunca te haces dos Sí, en el... Nada más puedo sacar las del Bulag No, a mí sí me tocó unos güeyes que... Que sí sabían lo que hacían Eh, son 736, no, hasta ahora tenemos tiempo de show Sí, tenemos... 30 minutos Sí, pues una partida La B, ven a mi Steam Y checa la Launchmon que tengo ¿La qué? La Launchmon que tengo MP5, pues Como es... Es el güeyes, ¿no? Ajá Órale A ver, a ver Oh, shit Órale, no se mueve nada, güey No, ni siquiera estoy moviendo el gatillo O sea, nada más de lejitos Ahí ya se cae todo No, pero igual no se mueve nada Se ve buena, eh Se ve buena la clase A ver ¿La quieres o...? A ver, a ver Ponla para el público ¿Cómo la tienes armada? Ah, así la tengo A ver Está tuneada así Oh... Nada más el único Modificado es el cañón, eh Este es el único modificado Ah, la bestia Y ya Lo demás lo tengo predeterminado Y va bien Pues no se mueve nada Mira, otra vez dispara ¿Este ha dado tiempo? ¿Para que vean? Güey Pues si carga Si me carga la pantalla Es que estoy entrando al pinche Vean esa madre, güey Si no se mueve nada, güey ¿Para que la guache, Nevada? Tuneados Tuneados, güey ¿Qué tarjeta gráfico? Es 30 de senta, mi Jomar 30 de senta César Aguilera Gracias por el like Es que no es salir a rochear Es ser estrategi... Es ser muy... Es ser táctico Es ser táctico Aunque está más basada En operaciones como en la vida real Ándale, ándale, literal Y mi configuración de gráficos Sí, ahorita te la paso, Jomar A ver, ahorita en lo que empieza la partida Te paso esa madre A ver Ahí lo voy a pasar rápido Y le vas poniendo pausa, güey Pero digo, la verdad es que No se dicen los mejores settings Pero Así está esta parte de display, güey Esto es display Para que lo cheques Quality Le voy a ir bajando Despacito Y le vas poniendo pausa, güey Mira Y así tengo este De hecho este se lo voy a dejar Y así sería Esto es lo de quality Mira si vemos que el lobby esta muy pesado, desde que caemos, le damos automáticamente Reset. Dale, dale. Porque como ya son 7.40, nada más nos quedan pocos, nos quedan 20 entonces este, para aprovecharles esos 20. Si, si, si. Gracias, no de que, mas bien cual gracias, en Cura Anzerts. Pero con gente que he jugado así exagera, no hombre, es que hay una gente que se me pasa de lanza hermano, la verdad, pero bueno, mi pedo. Así pasa. ¿Qué pasa? Oye, el bispago ya no subió nada. ¿Cómo? El bispago ya no subió nada. Yo creo que hasta el final los van a subir. Acá enfrente de nosotros. ¿En qué parte está, güey? Ah, ya lo vi. Esta, güey, ¿qué? Se fue a las puertas de en medio del pasillo, güey. Muerto. Buena, 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 güey. Ay, así me gusta jugar. Buena, buena, papi. Easy peasy, carnal. ¿Ya traes arma? Si quieres te salto una SMG. Tengo una base. ¿Una base, né? Ya, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Dale, dale, dale. Uy, tengo un bounty, eh. Tiene gente, se escucha hablar. Sí, sí. Aquí hay un armor, güey. Este, yo creo que están enfrente, eh. O están en el domo o en los crates. No sé, te están cazando, de todos modos. Sí, están en los crates. En el domo, en el domo, en el domo. ¿Domo? Sí. ¿Está empujando duro? ¿Te crees bueno el güey? Nah, es muy bueno, güey, eh. Ahí. Fuego. Abajo lo tienes al güey. Muerto. Tenías otro, eh. Sí, man. Ya, ya metí otros. Ya metí tres. Faltan uno. No me va. 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 Oh… ... No, wey. Lo tienes que matar. Lo dejé un tiro. Salí del bulaje. No, este wey me está haciendo la pirulina a un vato. ¿Quieres que traiga conmigo? Un segundo, ¿me coms? Muerto en mi bounty Puedes caer aquí en el loot, de hecho aquí donde estoy yo puedes caer Hay armor 3 ¿Te tiraron mortero? ¿Cómo? ¿Te tiraron mortero o...? No, no, no No es que... como tenía el bounty wey Sí, wey Ya se estuvo sin enojar conmigo, casi me parto las patas ¿Neta? Nada, nada, pues nada Jamás me enojaría contigo, mi amor Que asco, wey Del top, del top, si quieres hazme primer review No dispararle a ese wey Vente, vente, vente La va a que haré Ahí en la mochila hay un... ¿Cómo se llama? Un armor 3 Aquí hay otro de hecho Para que lo agarres Acá conmigo Ven, 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 ven conmigo Muertos Buena Sigue cayendo, eh, gente Sí, no, 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 no Bueno, son aquí No Quiero decir, escucho gente, pero eres tú más No, sí ¿Escuchas gente muerta? Aquí frente Conmigo Nooo, está one shot Es un botazo, wey Mega bot Mega bot No, no me puse a placas Sí, pero... Siempre plaqueate, mire entonces de... Cuando estemos así ya sin enemigos, plaqueate Sí Así que es lo... Es lo que puede llegar a pasar Uy He muerto A menos de que le haga el team Esperate que tu equipo cambie Pues mató a uno Oye, sí estaba pesado, eh Ni pedo ¿Sí viste en qué top quedamos? No, al chile no, la vi O sea, 155 Y ya estaban cayendo así Ni pedo Venga, Murr Quiero nombrar muchas gracias por el like, ¿o? No, sí la hacemos Esta es la única Es mi Jorge, buenas gracias por el like y gracias por el, me encanta ¿Quieres jugar la self? ¿Quieres irte a un lugar muy top? ¿O cómo quieres hacerlo? No, pues hay que caer en... Pues así en zonas céntricas Para intentar matar lo más que se pueda Si no... Pues ahora sí que no estamos jugando por win No sé, te diría, vamos a jugar la más... Hay que rocher lo más que se pueda ¿Estaba en mala posición? No, pues estábamos bien Nada más que... Digo que... La placa ya no puso nada Se creyó muy Dios ¿Viste cuántas hizo Dark? Nada, ni me diga ese güey, está enfermo Bueno... Dos partidas se las hizo de 20 Y con victoria Miren un pinche dios Miren un pinche dios No, pero no hay jugadas güey Quiero ver este Quiero ver este Pero como... Seguro por la música hay copyright Ni de pedo Y qué rico sería Seguro por el mundo Seguro Está muy tranquilo este domi Pum, 20.000 Nice, nice, nice Está Kofan y notifica ¿Cómo estás mi Fernando? ¿Cómo andas? Eh, no te quieres estar más Es que te digo, mi amor, una porquería Aedro o... Eh... Yo creo que sí va a ser Aedro, eh Vamos a estas casas de acá ¿Hasta allá? Va Sí El Big Pavo La verdad es que Big Pavo no me suena ¿Cómo? O sea, me suena que lo he escuchado así como de Ah, que el panda lo haya dicho Pero así de... Verlo o algo así, ¿no? No, yo nada La verdad lo ubico porque sí lo he visto en ruletas Y ya Entonces sí, como que se mete a torneillos de esto Pero... La verdad es que nunca lo he visto jugar Está cayendo gente Aquí Eh, cayó gente conmigo, eh ¿Contigo? Ajá Ya lo vi, está abajo de ti Rompiendo ventanas Espera, déjame consigo un SMG porque así, no sé Un sniper nada más Vamos Creo que se pasó a la persona Creo que se pasó a la persona Creo que se pasó a la persona ¿Cómo te salgo? Aquí está conmigo Tengo gente conmigo Muerto Ahí están los otros dos Me están disparando en casa, eh Muerto, el de enfrente, güey Falta el de abajo nada más Buenísimo Lo mataron, güey O sea, le lanzaron a un airstrike ¿Te mató el solo? Ajá, creo que se mató el solo O sea, si te tiraron a ti el airstrike Creo que sí se mató solo el güey Sí, sí, porque... Me bajé y... No sé, güey De que murió Yo literal vi todo el acto de cómo murió Remenso Como el vato de hace rato, ¿no? Que me habías dicho Sí, güey No se me pasa de lanza, güey Y aparte ya lo iba a matar O sea, sí lo iba a matar Y ya era otra kill más Qué pedo Lo que sea, darle un tiro y ya nos la damos Sí, güey Pues es que te digo, le di el... Lo quebré, pero... Le dieron la kill Ahí te marca otro destructo Los humildes Los humildes sí regalan sus kills Ah, sé Yo también Siempre le doy mi tiro a la gente Que digo, no, ya gané varias veces Creo que ya se merecen un tiempo Hay que dejar que disfruten el juego Me dejaste un chaleco, ¿verdad? Ajá Sí, ahí lo marqué Creo que al lado de nosotros sí hay gente, eh Mira, el Stronghold, el Stronghold, güey Sí Sí En frente, enfrente tienen los 1 Va cruzando Ok, espérame Es un equipo son 2 Ok, 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 ok Ok, ok, ok Ya se metieron... Ah, estoy difusiendo, eh, espérame Sí Ahí viene, o qué? No, nos eliminé uno Muerto, muerto, muerto Ya, muerto, muerto, muerto Muerto, mi amor, sí, no hay persona Va Esta es buena, eh Esta es buena Se viene, se viene Acá hay un kit Lo borro Ok Ya los bache Eh, atrás de nosotros Ok, voy a tirar JV ¿Ya viste en dónde? Sí Sí, en el mero top Vamos, ¿eh? Sí, vamos por eso es Debo llegar por la izquierda, ¿ok? Sí Para agarrarles el top Si quieres, espérame, juega tantito a... Ah, ya lo vi ¿Están en el segundo piso, güey? No están hasta arriba, están en el segundo piso Acaba de bajar uno del primero Como del otro edificio Como del otro edificio Espérame, 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 espérame Eh Muerto uno ¿Está weak? Muerto Buena Buena güey Ay, Maxi De hecho Ay, güey Me snipeó Ay, me snipeó Pero no sé si fue el... Un bot Que ya ves que son dioses Ah, sí, no No, los... Los bots no los compares con nosotros Son mejores Sí, no Si nos dice No, papito Ay, sí, sí, sí No, si es alguien Si es alguien real Ay Te dejé afuera Estoy bien Ya lo vi Está a top ¿Dónde, dónde? Ah, ya, ok, ok, ok Le voy a tirar un mortero ¿Aquí, verdad? Sí Ok Para que podamos pasar Vente, 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 vente A la izquierda también están andándose en la madre, eh Eh... Lenzaron a otro mortero Sí Ah, sí No, pues, espalo con lo buen Mira, se están disparando ahí Allá adentro hay gente, güey Le pegó, le pegó Las Nets Les voy a dar puya a estos güeyes, eh Sí ¡Buena, mi amor! ¡Esclaras, escaleras! ¡No, no, no, no! ¡Buena, papi! ¡Buena, güey! ¡Buen trade, cabrón! Es que estaba... El otro estaba tirado acá Sí, güey, sí vi que era una alfombra, güey Sí, no, estaba ahí Este, hay otro self, por si lo quieres Ok Estamos chilibili Eh... Tengo caja de munición y tengo plaques Buenísimo ¿Dónde está el plaques, eh? Escucho algo O puede ser, ¿qué? Según refrigerador, ¿no? No está bien, no está... No está bien, eh No, 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 no Está atrás de nosotros, eh Si tú lo escuchas... Yo te hago caso porque yo estoy sordo Eh... No, 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 los vi en mapa Están acá Justamente donde matamos hace rato Ok, ok, ok Ya la vi ¿Me cubres tú? No, dos, dos De nuestra izquierda otra vez Del güey ese que está snipeando, Dan Otra vez está ahí arriba la basura, güey Dale, más que otro Déjame, le tiro el strike Está one shot este güey, está one shot ese güey Super one shot ese güey, eh Hay que esperar a que salte Ya lo vi, hay otro acá, eh Ahí donde marqué hay uno Ok Ok ¿Me está lanzando? ¿Me lanzó mortero? ¿Me lanzó mortero? No lo veo, mi amor Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Tengo uno Lo tengo, lo tengo Me nipeó Sigue arriba, sigue arriba, el güey Sigue arriba, sigue arriba, sigue arriba Sigue arriba, sigue arriba Me voy a revivir Le toqué tantito Le toqué tantito Le toqué tantito Estoy bien, estoy bien ¿Está en la top? Sí, está en mero top, full top Full top, full top Eh, no veo nadie Está literal aquí No me curo Me tiró precision del güey Sí Brincó, brincó a tu derecha, güey, hacia ti Muerto Bueno Voy a checar si en la tienda hay un UAV Sí, sí, vamos a necesitar ¿Qué hora son? Voy a popear Eh, 10 para... Un minuto para las 8 Estamos hasta las 8 o 10 para reportar Sí Sí, ¿checaste eso o...? Sí, sí, ahí salen las reglas Que hasta las 8 o 10 se hacen válidas las pruebas ¿Esta cámara? Oh, shit, alguien threw a frikin' drill Estaba conmigo Just a bitch, dude ¿Cómo se ven...? Ahí frente, frente Muerto Muerto En la tienda, en la tienda En la tienda y todo eso En la tienda y todo eso Uno se quedó En la mera tienda sea que emprendes el güey cosas Lo maté Tú compras el de la derecha No lo veo, eh ¿Está riguendo? El otro tiene que estar aquí Ven, ven, ven Está aquí adentro, esquineado ¿Ven? Sí Está bajo el agua, ¿no? Ah, bueno No está muerto Ay, los botesitos No hay, no hay UAV Este, este tiene nuestra cara, eh Voy, perdón Vámonos Entrámonos de aquí Ay, papá Lo estamos jugando bien bonito Ay, papá Es que Estaba calentando mi bro No hay, no hay pedo No hay pedo Los dos Andamos apenas calentino No, no Sí, sí, no ¿Aquí estás jugando con Adán? Adán Parker Adán, el buen Adán Es un, es mi mod aquí Es uno de mis mods aquí del canal Viene gente desde izquierda, eh Viene gente desde izquierda, eh Perdón, si no lo hablo ahorita Pero es que estoy concentradillo Lo más que podamos Vienen desde acá Podemos holdear desde allá arriba Y matarlos A ver, ¿de dónde, de dónde? Marca otra vez Desde acá están estos güeyes Ok, 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 ok O sea, van por acá Nosotros tenemos que esperarlos acá Arre, arre, arre Me gusta Me gusta como piensas Son dos, eh Arre Si hay que holdear son ahorita Para conseguir las... Mayor quintero Compraron Lordout, de hecho Esos güeyes que dices Acaban de comprar Lordout en frente de nosotros Son dos Ah, sí, ya los vi Sí, sí Nada más déjame nuestro loco Ya Ya yo vi Aquí sale gente a la derecha también No, pues yo digo que los esperemos Al final de cuentas Sí, ahí vienen 50 segundos Ahí vienen No, deja que se vengan más para acá Como para el open Para que no se puedan escapar Están fundiando full derecha Sí Marta uno Marta los dos Se me revivió el otro güey abajo No hay pano Buena, buena Es que neta la... A veces la Fennec de lejos, de media distancia es una mierda güey, lanza bombones güey Sí No hay más Neta güey Ahorita lo noté O sea, literalmente No tenía ni placas y Casi se me acaba el cargado Un asco güey Pero sí, de cerca, de cerca sí se escupe la verdad Lo voy a negar Gracias mi Alonso por él, me encanta, gracias a todos por las reacciones Se le viene ¿Quién quiso regalar su control por Acura y yo no le sigue? Nooo Eh, voy a comentar Mi parcero, mi amor Eh, sí, no pasa nada No me digas eso, mi amor Ya, nada más puse en un momento subimos las capturas y estamos jugando la última Sí Sí Nice Estamos 9-9 Ok Tengo UAB, lo voy a tirar ¿A la izquierda ya viste? Mmm, sí Morre Acá ¿Sabes lo que me caga? Que no siquiera se me marca en mi mapa Bueno, ahorita no se me ve No se embarcó Uy, wey, ahí viene Directito One shot aquí atrás Lo tengo en el montículo, el otro Buena, buena El otro se está reviviendo, creo, ¿verdad? Aquí Liping, lifing Todos se están reviviendo Buena, wey Buena, buena Estos, wey, le están disparando a alguien, eh Como de aquí Tal vez A lo mejor tienen ghost Sí, puede ser Uy, wey, a mi derecha, a mi derecha, a mi derecha Conmigo, conmigo Se está cambiando aquí en la casa, wey Tiene 10 mil minas, aguas Oh, shit Nooo, wey No puedo, no puedo Tiene este Willy Tengo este Tengo gulag Sí, sí, sí Son dos, eh Sí, sí Me estonearon estos pro players Dame comms, nada más Muertos, muertos los dos Buena, güey, ay, Max, no más porque no estás aquí, güey, si no, ve, 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 me ha quedado así con la lengua. Sí, mi amor, ay, qué rico, me gusta estar en la ciudad de México ahorita, güey, te lo juro, güey, tú nunca tiene que estar suavecita, güey. Eh, dame, vamos, voy a... Dale, 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 dale. Tú no entras a Wager, a Wager, pues, como ahorita estamos brooks, hermano, eh, no, pero sí, sí he estado jugando, sí, güey, voy a ver. Sí, sí juego a Wagers, me gusta jugar a Wagers. Me, me encanta, me, M, A, M, A, jugar Wagers, primos. Hay un Lord Out aquí, de hecho, me sirve. Nada particular. Ok, no pasa nada, eh, tengo varo, nada más tengo que ir a la tienda, pero está un poquito lejos. ¿No, gente conmigo? Vamos. Hostiles dropping into the area, watch the sky. Ay, Max, no mames, te la estás rifando. Ya es nuestra última oportunidad, tenemos tres minutos. ¡Mándame! No te creo, güey. Qué precisión, eh. Qué suerte de perro, güey. ¿Qué sí, pacif Suprema? ¿No? No te. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Dame comes! ¡Dame comes! ¡Dame comes! Están campeándola, de hecho ¿Y si no? ¿Están aquí adentro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Echo cagada ese, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Me muteé al momento! ¡Revio, revvio, revvio! ¡Está abajo, está abajo! ¡Revio! ¡Me flasheó! ¡Me flasheó! ¡Ya está a tope el otro, eh! ¡Buenasa deshaitou! ¡Buenasa deshaitou! ¡Suscríbete al canal! Enfrente te puedes encontrar Si mon Ah, es que aparte cerraron doble círculo Si, es de estos círculos que van en teoría... Lento, pero... El pedo Y cuando se juntan No, y aparte casi todo está libre y... Derecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Necesita no! ¡No, detrás de los... ¡Suscríbete al canal! ¡Se Miró todo! ¡MeSuscríbete al canal! ¡Nada! ¡Nada! Palmitas, hazme el favor Ya no tengo tiendas, ¿verdad? Eh, no, ya no tienes Bueno, sí, pero está fuera de zona, entonces, no Ah, no mames, ya tenemos que subir a esta madre Diles, diles, diles que Diles que estamos en stream, si quieres también No, ya no me deja mandarlo Ah, la bestia Ah, pues ya Me mató de un sniper, güey De un tiro en la cabeza, güey Cuando lo que no pasa en Warzone Déjame, le tomo cazo Ya no me dejó mandar mensaje Sí, yo creo que lo bloqueaba A ver A ver Hay que comentar en el grupo ¿Dónde está? Bro Si quieres, súbelo ahí al... Aquí, ahí mismo, de hecho Ahí mismo, si quieres, súbelo Bro, estábamos en stream Terminamos la última, por favor Y ya, pues dile que estábamos en stream Sí ¿Cómo estás, Camus? ¿Cómo estás? ¿Por qué pegaste? ¿Por qué? ¿Con quién juego? ¿Con Adán? ¿Con mi moderador? Mi... Camus Ay, güey Si has sacado nook, todavía no le he sacado a mi bolito ¿Qué te armó? Simón, Simón Pero lo pego el golpe cuando corro Para que se recargue el sprint táctico doble O sea, para volverlo a hacer así Qué chinga Ay, güey Mejor venimelo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Carlitos? Ay, si quiero Vamos a subir Al fin encontré mi sense en Warzone 2 ¿Cuál es mi, Luli? Mi Mr. Leijan Deja de hacer hack o al menos disimula ¿Qué pedo, güey? Perdón, pues es que si no, no puedo matar, güey No nos contesta No nos contesta Ahí ponlo No, pues ahí súbelo Y ya, pues a ver qué pasa Ahí súbelo y dile que ahí estaba Déjame checar nada más Y ya estoy Al otro güey nada más lo maté con pistolita Sí, lo hiciste cagada Pero fue cagado porque dije No, pues la primerita es Caigo, lo golpeo Y ya Pero se me ocurrió disparar A ver ¿Tú lo juegas con tu mod? Ah, bueno, güey, Carlitos Te dije, güey Que cuándo vas a poder jugar, mi amor ¿Cuándo, güey? Y ya Sin pedo jugamos, Carlos Los domingos Todos los domingos podemos jugar, güey Te mandó mensaje Los dominguis ¿Quién será? ¿Quién será? De 6 a 10 Si las costillas es cerdo No, no Hola, déjame las skin por aquí con el nombre de tu equipo, por favor Sí, ya vi Te envié mensajes Ya, ya Sí, sí Sí me dio chance Qué buen pedo Pues bueno Ahí sacamos una partilla Bueno Ay, güey, hubieras visto al Al Dark, no, mami Se pasó del lance ese, güey Sí No, literalmente, o sea Este güey ahorita se taza la luz, ¿eh? Sí, ese güey No, ese güey Se ve que iba a ganar ese güey No, no, no 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 Este es el pedo, güey Que ya descompusiste tu control, mi amor Eso es lo que pasó, mi güey Descargarme los actores y caruchos Mi buen Carlitos No me dejo No me dejo No me dejo No sé Mi paper, mi Carlitos Eh, güey, regálame un script, porfa Eh, güey, eh, güey Nah, hombre Regálame tu arma Qué pedo, güey Nada, no es cierto No es cierto Güey, no Sin scuff, güey Control Puro control Sin Yo no uso Yo juego clavo Uno de pies five Mi camu Ay, güey Perdóname, Max Ay, güey, no puedo ¿Me escuchas ahí? Hola, hola No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues No manches Las primeras cuatro partidas Las jugué bien Nah, no pasa nada Hombre Nada Ahora sí que pues No fue tu culpa Ahí Está en el interés Nos jodió No pasa nada No, y aparte La cuestión del tiempo Porque Como esto se tarda Sí, sí te digo No pasa nada, güey We good, we good Ábreme, te traigo un Güey Qué pedo A ver, ¿dónde estás? A ver, déjate a ver, Camus Amor, es cotorreo Estoy molestando a Camus Camus es el güey A ver, mira, amor Camus es el güey más alucín El más, el más, el más Así, neta No conozco a un vato más alucín Pero así más alucín Que Camus O sea, yo lo conozco a muchas personas, eh Pero Por eso me lo cotorreo así, mi amor Es broma Perdón, no me mates Mira, no puede decir nada Cabroncita Que no me has contestado ni el Whatsapp Así que Huevos Pero pues no sé ahorita, banda Tenemos que ver si Ahorita no sé cómo funciona Nosotros éramos los güeyes, ¿verdad? Los güeyes, así es Vamos con las cariñas No, 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 güerito Ya te dije que yo soy papá casada, güey Los güeyes Sí soy Sí, pues te digo, amor Camus es el vato más alucín Que podrás conocer en toda la vida Ah, qué buen juego O sea, aparte de que regalan dinero Por así decirlo Te dan chance Sí, la verdad Sí, la verdad que buena onda Qué buena onda, qué buena onda Quiero subir a más horario No sé qué No hay hora exacta Pero en cuanto estén listos los resultados Por este canal Desde la envergadena Ah, ya vi No hay exacta Ajá ¿Qué pasa? Recuerda que los usuarios Son los de la Ciudad de México Actualmente estamos en GTM Si tienes alguna pregunta específica Puedes escribir en este canal O abrir un ticket Y con gusto te apoyaremos ¿Ves? No, te digo que está bien padre Tal vez la dinámica, ¿no? Pero O tal vez sí Puede ser que sí Pero tal vez porque Bro, ¿cómo te fue? No lo sé, mi Sergio ¿A ti cómo te fue? Desde chance Hay que dar chance Bro, ¿cómo te fue? Pues te digo La última si me gustó Estuvo buena, la verdad Hey, güey ¿Te gustan los corridos? No es que nada Porque ya fue como Más que nada Así como de que Ah, ya estamos juntos De verdad que sí Sí Bueno, también Nosotros estábamos juntos Pero No sé Ahí nos falló algo Sí, no pasa nada No pasa nada Mira Me gustan Pero algunos No es como que soy muy fan Ni nada Pero que la verdad Escucho como que lo más mainstream Honestamente Honestamente Es lo más mainstream Andan en Charles Estamos en torneo Camus Eh Voy a acabar A las ¿Qué hora es? Noventa y dos Son las ocho 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 Como a las diez Yo creo Como a las diez y media Tal vez Unas tres horitas más Ah, pues está bien ¿Quieres poder Darle a otra? Sí ¿Quieres jugar Arcamos? Para que le caigas Ahí te mandé un salido en Discord Ah, a ver A ver Un genio Dice A ver dónde 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 Un saludo Hola ¿Dónde? No te veo Ah, saludos A mi compa Ah, tú eres El black flower Saluditos Te amo El gray no para Cáele, güey Cáele Hola, madre ¿Dónde está el buen Camus? O dale Si le puedes Dar a yo En Camus No te encuentro Gunskill Nicole jugando al marra? Nah Mira el Rías Utsi ¿Dónde estás tú Camus? No te encuentro Mi amor ¿Sabes cuántos hizo este dark? No, no sé 123 puntos hizo dark Ahorita está en el top 1 Nice Es que allá aparece a veces Este Los camaradas Te amamos Facebook Te amamos Facebook Durantes O así Nombre algunos corridos Que te gusten Pues mira Ahorita pues El que todo está escuchando A ver Espérame un momentito A ver Espérame un momentito Adán Mira Mira Esto me gusta Pero pues es que O sea Es como la que todos Están escuchando Que me hagan Pero pues sí Sergio Ahora sí que Siguen en el torneo No Ya Ya acabó Honestamente Nada más Sacamos una partida buena Las otras dos Una fue como de 6 Creo 7 Otra de 10 Y la otra Fueron como de 26 Algo así Entonces pues Más o menos Vamos Aquí o acá Aquí mi amor Mi niño mi pa Vamos a caer aquí Mi niño mi pa Mi niño mi pa Mi kid Mi niño mi pa Mi Ja 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 A la perga Que me voy a chistir Que me voy a chistir Hakuna matata Mira Te dejo vivir Si quieres Te voy a marcar Nada más Ya no A gusto Aquí lo tengo Aquí lo tengo Al otro Ahí estoy Está abajo Muerto 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 Era Hakuna Matata Güey Eso Ahí Sí Brrr Aquí hay más gente Arriba 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 Ya lo vi Acá Tres de De mí Guay Salud ¡HOLA B! 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 ¿Qué pedo, wey? Estás mamadísimo, wey. ¿Cuándo me entrenas, wey? Sí, wey. Ese wey de arriba ni siquiera... El que me mató ni tenía... No se fue cómo estaba ahí arriba de esa madre. Me el tío. No, yo me... Ya había buscado el que estaba adentro, pero ya estaba muerto. A ver. Ay, wey. Me tocó la leyenda del competitivo de Nikola. Let's go. Sí, ya ganaste. Ya ganamos, ya. No, no, ni me voy a mover. Vamos a ver cómo juega este, wey. A ver, a ver. Dale, dale, dale. Perfecto. Vean cómo juega un máster, ¿ok? A la izquierda, ¿acamos? A la izquierda, a la izquierda. Bueno, ¿acamos? ¿Ano más? La leyenda del competitivo, wey. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo estoneé, lo estoneé. Estoneado, estoneado, mi amor. ¡Toma! Con caso. Gracias por el likeazo. Me gusta suberte por aquí, ¿eh? No, nos tiraron en el... Nos mandaron a Narnia, ¿eh? A Narnia. A ver, ¿qué podemos hacer? Yo creo que vamos a hacer una de estas. Dale, mi niño, mi pa. Dale, mi niño, mi pa. Lo agarro y si quieres caen en las... caen en las más cercanas. Esteban Gabriel es... No sé. Te mentiría, la verdad. A lo mejor lo conozco, pero no lo sé, no lo sé. ¿Qué, wey? ¿Qué, wey? Estaba viendo el stream como cinco horas antes. ¡Neta! Oye, que no te vi que comentaste, mi amor. Al chile, wey, ¿eh? No vi ni tu comentario, wey. No, ni creo que se puede agarrar la caja gris. Tengo gente aquí. No me digas eso. ¿Qué tal va? Me voy a ir más lejos, ¿eh? Ya, muertese, muertese, wey. ¿Cómo la ves con ese Yuvi, pa? No, ese... No, es que... ¡Ah, wey, wey, ahí viene otro! No. ¿Estás bien o qué? ¡Ah, la bestia! Dime qué pedo, vengo volando. Estoy bien, estoy bien. Nada más me falta uno. ¿Lo tienes en Yuvi o no? Yo creo que sí me tiran en Yuvi. Porque... Había un wey... Creo que estaba acá, ¿eh? Ya, se fue, mira. Huyo. Acá, todo derecha. Hombre, estas armas que traían... Uy, me snipeó ese, wey. No manches. ¿El del puente? Sí, el del puente, el del puente. No lo veo, el wey. No, está abajo. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Está aquí. ¿Puedes quitar tu marca tantito? Tiene sniper el wey, eh. ¿Lo tienes, mi amor? Buena, wey. Buena, buena, buena. Buenísima, panas. Ah, ya visten cómo tiene el sniper. ¿Alguna, ¿esto quiere decir que soy invisible? No, Chuyin. No, 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 para nada, mi amor. Te lo juro, wey. Mira, yo sé que luego estás aquí en el stream cuando salen las cilas compartidas así. Sus compartidas. Y no te vi hace rato, wey. Sat. No, pero ¿cómo has estado, Chuyin? ¿Cómo has estado ahí, Vito? ¿Tu Instagram? Neta. Está así, bueno, wey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, qué buen, Jui. ¿Qué tal, eh? Es que aprendí del mejor, wey. Me enseñé bien, papá. Ah, mira el que nos mató. No, entonces no era el que nos mató, wey. Ah, nada. Ah, yo no te voy a decir algo, wey. Mercedes AMG. Mercedes AMG. Damn. No. ¿Cómo te cae? Así nomás. Así nomás quedó, eh. Así nomás quedó, wey. Eche rolón, wey. Podríamos decir que tú eres el peso pluma. Exactamente, lightweight me dicen. Lightweight. Ay, wey. Como gritaba el Ronnie Coleman antes. Lightweight. Y voy caminando. Lightweight. Ay, wey. Ya dejé el COF. ¿Y eso, mi chujín? Pero le meto el JIN para ponerme rico para ti, para el extra y una que otra. Ay, wey. Qué rico, wey. Tú sigue al JIN. Tú sigue yendo al JIN, wey. Sigue yendo al JIN, sin pedos. Sigue yendo al JIN, mi amor. A ver, con madre. Me da mucho gusto, wey. Sí, yo creo que sí, eh. Vámonos para allá. ¿Les dejo dinero aquí? Ah, ahí se traen ustedes. No, andamos forrados ahorita, papi. Andamos forrados. O sea, seremos el Mercedes MG, wey. ¿Qué es mi limón? ¿Cómo andas? Con la reaccioncísima. Es por el me encanta, bro. ¿Qué es mi limón, wey? ¿Cómo está el limón? Miren, ahí está la adrenalina. Pájate aquí. Arre, ahí voy. Ahí te voy, chulo. Rompí uno. Es el del chopper, ¿verdad? Sí, sí. Se aventó, ¿no? ¿Muerto? Sí, se aventó, muerto. Aventó ese. Muertos los dos, muertos los dos. Nice, nice, nice. Voy a tirar el strike. Y no me dejas. No, dice que está... Sí, sí, sí. Lo voy a tirar igual, lo voy a tirar igual. Dale, dale, dale. A mi izquierda, creo que los va a revivir, wey. Sí. Tire uno, tiré el strike ahí. Muertos, muertos, muertos. Ya, muertos, muertos. Nice, papis. Y por eso este RPK está rota, wey. Yo tengo el bautique conmigo, si querés. ¿Lado de RB? Ah, tengo gente conmigo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¿Contigo, Adan? Ah, shit. Sí. Oh, es que estoy en sandwich con los dos. A ver, ahí voy. Si quieres ver con él. Sí, voy, voy, con él. Si no, yo lo voy a tomar, es difícil. Ahí voy, Adan. Ah, bueno, qué onda. Nada, ahorita andamos esperando a ver en qué lugar quedamos. La verdad es que no nos fue bien, pero vamos a ver qué pedo. No, no vendes, no vendes. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Puedo decirte que sí? No, nada, mi amor. Aquí yo estoy, eh. A ver si te compro un Yubicito. Ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. Pues mira, ahí te va. Ahí voy, ahí voy, Adan. Te voy a ayudar con eso, güey. Y bueno, Adan Parker. ¿Traes el aimbot o por qué traes el paella al otro? Ay, güey. ¿Neta? Si quieres... Me mató porque va conmigo. Sí, sí, sí. Están los dos ahí. Arre, arre, arre. Te revivo. Algo, algo. Me voy a ir a ir para acá. Gracias. Gracias, gracias. Me voy a ir hacia la zona, eh. Mira, de hecho, el aura está por aquí enfrente. Sí, está acá. Está en el observatorio. Ok, ok. Sí, veo el humito. Ahí vamos para allá. Muchas gracias a mi Benjamin por el like que Octavio. ¿Me espero ustedes o...? Ahí voy, ahí voy. Espérame, si quieres. Quédate en el aire. Ahí voy para allá. Voy lo más rápido que me deja este juego. Gracias por las reacciones. Gracias por las reacciones. ¿Les gusta el Kronos que me compré, o él? No, es que esta clase está rota, güey. La ETA está clase de roja. No, es que es una RPK. Cada... Cero recoil, la verdad. Cero. No, pues nada más es uno. Voy a caer, eh. Dale, dale. Voy para allá. Son dos, son dos, salen dos, son dos. Es que mentiroso el UAV me salió, güey. No, va cayendo otra el Loro, güey. Ya son tres. Ok. One shot uno Voló Abajito aquí Va por aquí One shot En el domo Ok Voy a revivir aquí atrás Yo lo revivo a Max Dale, dale Lo tienes ahí en loro Va por ti Si man Tengo varios Si son dos Los de atrás los tengo todavía Gracias Me voy a ir de aquí al chile Apenas doy para allá estoy muy lejos Max No, está bien, está bien Voy a agarrar otra posición porque si están muy Camperillos Si, no, están ahí Son dos equipos, ¿no? ¿No hay otro layout? ¿Tú ganan? Si, enfrente Ahí es donde marqué Ok Justamente ahí al ladito No sé si queráis Me arriesgo o me aguanto Pues tenemos varo si quieres arriesgarte Separamos cualquier cosilla Sí, justamente Ahí pegamos ¿Estás safe? ¿El loadout? No A ver ahí, güey Espérame tanto Los enros en el edificio del frente A ver, en el de munición Uh, buenísima No, güey Son tres Ahí los tienes Ahí los tienes ¡Hola, miércoles! Si tienen el beam, eh! Pues si, me hicieron Son tres, no, yo creo que... ¡Vete! ¡No, güey! Me están viendo ¡Ajá! Ponte una placa nomas, por si estas reviviendo el otro Ay no tengo mis granaditas wey i Nice la tienes abajo Ahí está, izquierdo. Nice, Max. Tiro para abajo. Ahí está, del otro lado. Ahí viene otro, a mi derecho. Se va a salir. Tienes otro equipo, ¿eh? Va a traer. Está bajito. Lo tienes atrás, ¿eh? Yo tenía mucho dinero, Max. Allá afuera, a la izquierda. A la derecha, esa. Con madre. Nada más te faltan mil bolas. No lo tiraste a las de abajo. Lo pongo por mis perros. ¿Hay tienda? Sí, ¿verdad? Sí, acá. ¿Por qué estás holdeando uno al tiro, eh? Ahí está. No puedo hacer, güey. Sí, faltaba uno. Increíble. Ni peo. ¿Bardos? Casi, güey. Ay, sí, me faltaba ese cerdo, güey. El otro estaba afuerita, güey. Casi, casi. Hombre, sí, eran buenardos. Sí. No, sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó Chuyin? ¿Te gustó mi amor? Lo que veas, lo que veas. Lo que veas, lo que veas. Se juntó la racita ahí. Es que cuando oí Lorax ahí... Complicada la cosa, complicada. Era, diga, la adrenalina. Taratara, 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 taratara. Pero sí, amigo, la verdad es que... Se vienen grandes cambios para el Warzone, eh. Se ve que... Para el 15 de febrero, todo va a cambiar. No, es de que creo que encontró partida. Ah, es que, no me aparece. Ahí está. ¿Dónde estás ahí? Estás ahí, digamos. Sí, no. Hola. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Es que me parece que estábamos todavía en el lobby. O sea, que todavía me gustó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No. Está jugando el buen extra Jayne. Muy bien, muy bien, muy bien, ya está jugando con el clan, ¿verdad? Yo creo que hoy tenía un tornado con él. Me gusta la baznev por ese tipo de buffets, pero es que la fennec de muy cerca si te dlt. Max. Dime. Tengo hueva. ¿Por qué, mi amor? ¿Por qué tienes hueva? Porque has de cuenta que el propio trabajo también me deja tarea como si fuera... como si fuera... pues escuela, ¿sabes? Y tengo que hacer unas diapositivas. No, me la conté. ¡Qué hueva, güey! Tengo que hacer cuatro... o sea, ¿cuáles son los cuatro liderazgos que yo conozco? Y uno de ellos con el que me siente identificado. Y yo como de... ¡Oh! Con el Camus, güey. Camus es un líder. Ese güey tuvo puro equipo top en competitivo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Liderazgo, Camus. Sí. Variante, Camus. Me tocó, creo que era mucha gente. Suena como una enfermedad fuerte. Alberto Chánchez, GPI. ¿Quieres caerle a jugar, Alberto? Cáile, güey. Donde ustedes me digan, vamos. A observatorio. Sí. Dale. Dale. Dale, papitos. Si quieres caerle a Alberto, cáile, güey. Vamos a andar aquí chile y bile hasta las 10. ¿Es verdad, güey? Espérame, que no escucho ni madres por el aire, eh. ¿Por qué no? Le di unas balitas. Hay dos hay gem dentro, eh. ¿Qué? Atra de mí. Voy. Hay uno en la ventanita esa de abajo que tienes. Tengo uno aquí en observatorio. En el domo. No me dio aim assist. Me encanta este juego. Estoy en segundo piso, segundo piso. Buena. Falta uno. Sí, espérame. Me estoy emplacando. Dale, dale. Se está lleno. Me dio la kill. Sí, pero suelto uno aún así. Ya lo vi. Ay, güey. ¿Y es otro equipo? No ma... A la bestia, güey. Necesito unas... Unas plates, eh. Me mando desnudo. No ma... No ma... No ma... A la bestia, güey. Muerto. Muerto dos. Espérame, espérame. Me estoy... Muerto dos, güey. Qué buena. Qué buena. No le puedes dar, güey. ¿Cómo has que lo ir? A la bestia wey Fue porque me aventé wey Te vi en Meli Conjures Vi toda la esa en la de irte Es que pensaba que era uno, osea, el que les faltaba Dije, nada mas ese Y nada mas había visto uno hasta que me aventé Ya vi los dos Miran otros Y ahí viene tu bounty eh Ok, dime por donde A ver Eh, pensé que lo habías visto Voy a subir Creo que vienen por acá eh A ver si los puedes ver tu Adam Porque tienen que estar por ahí Voy Oh, 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 ya los tengo muy close Tiraron lluvia eh Si, si, en la montaña de la bandera Está one shot Me tiró un mortero Te pushearon eh Si, si, si Eh, me vacié, me vacié a main eh Soledad, soledad Falta uno Vale, 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 vale ¿Están conmigo? Está un one shot Buena wey Buena wey Ay, yo creo que si se va a enojar ¿Cuántas skills sacaste en el torneo de Monupa? Creo que la mejor que sacamos fue de 15 la verdad Empezamos muy, muy mal Empezamos muy mal porque hubo una que saqué nueve Hay más, hay más No, no, no Sí, está hablando Está por acá eh Hay que echarle hijo de tres Hay que matar en el mástil Ay Me rehivo Pero, estuvo wey aquí, estuvo wey le van a roberto Empezamos ahora sí que con el pie izquierdo muy tarde el torneo y la verdad estaba imposible Muerto Buena wey Esos weyes eran los primeritos que matamos Se callaron otra vez, ¿no? Me espero a que acaben Vientos, vientos, mi Alberto Sí, ya tengo agregado, ¿verdad? Recuérdame tu ID, por favor, mi amor A invitarte Tengo memoria Tengo memoria de Dory Oh, gracias ¿Cuánto falta para... Para el oro? No, falta todavía un ratillo, unos tres minutos Ah, no, pero, o sea, para comprarlo en la piel Ah, no, creo que está carísimo, ¿no? Según yo está carísimo el oro Aquí hay chaleco de tres Creo que es uno que está cayendo apenas, ¿eh? Ok Está cayendo, está en el aire Mira si a Bill ha hecho una, ahí hay dos, tres Dale, vamos Ni pedo, para allá y para otras armas Sí, ni pedo, es que perdimos una hora Perdimos una hora de partidas, güey Porque a mi... Este dan No... Como fue a trabajar Y no sabía que había... Bueno, ahora sí que le tiró un update en la cara Pues sí tardó en descargarse Fue un desmadre Entonces la verdad, sí, no tuvimos tiempo ¿En dónde camas? Yo lo tengo en el open, pero había ambas... Ya lo vi Ya me empezaron a disparar Nice, nice Haldas más, ¿eh? Este güey era un... Un noob Hasta acá me dispara ¡Hala, bestia! ¿Estás bien? Sí, estoy... O sea, me rehivo, pero... Ahí está enfrente el güey Puedes quitar tanto esto, ¿no? ¿Has tirado el precision? ¿Has tirado? ¿Has tirado? Sí Perfecto, perfecto ¿Has tirado? Creo que sí, güey Aquí abajo en la tienda, ¿de cómo? Tenemos el otro En la mera tienda, en la mera tienda Esta la me selló en un flank, pero... ¡Está conmigo! ¡Ah, güey! ¡Está al campeón del monte! ¡Está conmigo! ¡No, no, no! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! Muerto, muerto, mi amor ¡Vuelta el otro, eh! Que le tiré el direct strike ¡Está conmigo! ¡Está conmigo! O sea, no lo escucho ya Ok, 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 ok En montaña, tenga cuidado, ¿eh? Enfrente, 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 eh A ver... ¿En dónde estaba el tuyada? En la montaña, ¿verdad? En la montaña, ajá, estaba ahí campeando Ese güey tiene un arma de Jesucristo, tú, Camus ¡Qué pedo! Sí, sí, sí Ese arma mata a dioses, güey Te lo juro Muerto Anda, güey He tirado a 3 self Intenta... Intenta moverte, Camus Porque faltan 40 segundos para que cierre esta madre, eh Ten cuidado con el de la montaña, ¿no? Ok, ok Tengo que agarrar esa moto, si no... GG's Es el Beto Game, ¿verdad, Roberto? Digo, Alberto, perdón Digo, Alberto, perdón RPK Tengo un... No tengo la clase, pero ahorita te la paso Ahorita te la paso Ponte ahí los tunings Me está disparando el de la mountain Sí, el de la montaña Corre, 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 corre No sabe que yo soy Toretto El de la mountain La familia es primero ¿Cómo dirá el Toretto? Primero, cabrón Ahí lo tienes, güey Arribita a la derecha Arribita a la derecha Nooo No puede subir Enemy dropping on the A0 Dice No, ya chingué la 4 mató Le rompiste la llanta, ¿verdad? Dime un panzazo Aquí está bajito de ti, güey Ahí Voy, voy, mi amor Espérame Voy, voy, voy Full squad, full squad Muertos Muertos Muertos, muertos Falta uno, ¿no? Puede que sea que está arriba, ¿eh? Puede que sea que está arriba, ¿eh? No sabían que mi compita Max estaba arriba Pobrecitas, ¿eh? ¿Qué? Pues, creo Aquí ya está A ver, ahí está acá, ¿eh? Güey, a la OBA Este está hasta acá ¿Ya lo looteaste a esos güeyes, digamos? Eh, güey, casi no traigan lana Ok A ver, la tiendita ¿Podemos ir? Yo creo que sí Sí, vamos a este, vamos a este ¿Sabes qué? Ay, que hay gente Dale, ahí le llego Te llego como Batman Yo soy Batman Ah, eliteal en frente de ti, ganó Muerto Yo creo que era el último que faltaba, güey Sí, yo creo que el Último del team ¿Qué tal vieron esa de RPK, güey? Ah, este RPK es otro pedo, güey Este pedo Hitea diferente La neta No se mueve nada Ahí tiene el daño Insano Daño insano La zona va a cerrar muy feo, eh ¿Cómo? La zona va a cerrar muy feo A ver Creo que va a cerrar como por acá, güey O acá Sí O puede ser que en esta parte O sea, por el estadio Sí, man No No Off Topa aquí, tapa azul. Ok. Ok. Yo tiré airstrike. Arre. Vamos a empujar a los dos juntos ese, wey. Ok. ¿Y veo aquí uno? Por atrás de mí, Max. Por atrás de mí. Te tengo. Cuérate, cuérate. Cuérate, mi amor. Tiro, wey. Tiro, presi. Ya ves que esta madre atraviesa las paredes, así que, wey. Sí, wey, tengo miedo. Ah, ya va para allá, ya lo voy. A ver, hay UAV, wey. Ah, sí, hay UAV. ¿Está en compra? Uy, me dio, me dio, me snipeó, me snipeó, me snipeó. Aguas. Buena. Ok, ok. ¿De dónde caigo? ¿Quieren ir a...? Uh. ¿Quieren que le caiga a ese? Si quieres caer aquí en nuestro edificio. Lo recogeó, wey. Sí, wey. ¿Qué? Ahí, Luchito. ¿Cómo son los derechos, Max? ¿Esto es Mosco o Marco este? Sí, hombre, va a revivir, creo. Y es que en juego, eh. No, ya, ya, ya acabó, ya acabó, mina, ya acabó. Ya, ya, ya se acabó, eso. Y a ver si no, este es te, wey. ¿Este a mí? Sí. Buena, wey, buena. Muchas gracias por la compartidísima, mina, y por el likeazo. Sí, ya acabó, no sabemos, la verdad, cómo nos fue. ¿Contigo? Oh, shit. Voy a tirar R3, voy a tirar R3. Intenta... ¿Quieres jugar una esquina, Adam? Y ahí, vamos para allá. Está más acá. Yo lo vi, yo lo vi. Ese wey no falla, wey. Y el otro está en casa, en la casa de la izquierda, campeando. Tira al D, tira al A primero. ¿Qué? Está guancho del otro. Me lo ha rematado este, wey. El otro está guani, pero ya se está curando. Sí, man. Sí, man. Muerto. Vamos con la Dan. Hay que con la Dan. ¿Hay placas ahí, Camus? Sí. Nah. Oh, shit. ¡En la gas, en la gas! Están cambiando... One shot aquí. Creo que desable, eh. Ok. Yo te revivo, Adam. No, no, no. Están cambiando techos, eh, para que no vayan allá. El otro está del otro. Sí, qué asco. Tiene hacks, tiene... Yo tengo hacks? ¿O yo tienen hacks? ¿O yo tenéis hacks? Vamos por los que mataron al Adán, wey. Dale, dale, dale. Está en top techo Sí, voy a agarrar este techo ¿Dónde puedo estar yo? Pues... es que hay loot En la casa de aquí, mira En la casa de aquí En la de la tienda Ajá, por ahí, encima No sé si ya se movieron por acá Ya me vieron, ya me vieron Ya lo vi, ya lo vi, creo que está en este ¡Te voló, te voló! Aquí está uno Life ping Qué timing tengo, güey Te lo juro Lo tumbé, lo tumbé Buena, güey Estoy subiendo de camos A un top, espérame Me están disparando otra vez Ahí está No tengo plata La casa me revivió el otro No, ni yo, eh Yo tampoco tengo plata Ya había uno Ya había uno Aquí, aquí Enfrente de mí también tengo otro Quítale enfrente de mí No tengo placa, güey Uno lo tengo en este edificio verde Y el otro en frente Y el otro enfrente ¿No se le está leyendo? No No, no Me la vio horrible Me la vio horrible Espérame, espérame, Max Simón ¿Va a saltar uno contigo? Ay, güey, estos güeyes son buenos ¿Qué? Voy a cambiar ¿Qué? ¿Con qué? Remate a uno Ya lo hay Yo no me toca ¿Cómo andas? ¿Y quién anda primero? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? No me puedo subir No me puedo subir Ay, güey Ya me morí Qué timing, güey Ni se escuchó Otra vez ¿El que mataste? Ja, ja, ja Todo está Todos hackean Mina, ya no es divertido ya Entonces Se la pasan hackeando De harto ya Harto estoy Jailbreak ¿Va a aparecer a Dan, eh? Ese es otro equipo ¿Y cómo vas, Camus? Me falta uno enfrente No sé si era otro equipo ¿Qué? No No, güey Normalmente quedaste saturado, güey Ay, no La antena La antena Yo creo que me quedé atorado con la antena de Sky No, hombre, vamos a aparecer un buen Eh, no, güey No, güey Te van a caer todos a ti No sé En el logout, yo creo, eh Van a caer Voy contigo Cae en el logout, cae en el logout Ah, ya la cague No voy a agarrar el logout No, es el target Ya la cague No, pero cuando te me metí yo Ay, ya está en otro Es que a esta bata le encantan los techos, eh Como que tiene un fetiche Jajajaja Ah, enfrente de ti andan, enfrente de ti No tengo ¿En dónde? Aquí Aquí tengo otro, aquí tengo otro Se me está reviviendo el otro, güey, que baje ¿Qué? Lo dejé, one shot, one shot, one shot No, güey Ay, güey Te cambié de arma, ¿no? No, me faltó el otro, güey, también Según yo lo había bajado y no Ni lo bajé Pensé que lo había bajado y se me revivió No, pero le había derribado el tuyo Otra vez No, sí, tenía otro self, yo creo Ay, ay, ay Increíble ¿Venacamos? Descansa ese, güey, traía el varo Pero... Santa Claus Y te falta varo, güey Ay, güey, con las minas Ay, no puede ser A tu izquierda a lo mejor arribaron A tu izquierda a lo mejor arribaron? A tu izquierda a lo mejor arribaron? A tu izquierda a lo mejor arribaron? No Ya todo lo aspiraron ahí Ya todo lo aspiraron ahí No veo lana por ningún lado Mira, ahí hay Pues a ver si tienes amarillo Luego hay varo Pero pues Ahí abajo De los patos que mataste En el techo no había Ahí no No Ni han de traer armas ¿Sabe cómo? Han de ser del jailbreak Me están subiendo Las escaleras de allá Buena güey Buena güey En la madre Voy a ver si puedo caer en mil ahora Que se lo coma la zona Uy lo tengo en mi cara güey No estoy muerto Que asco de morro güey Aperto está bien toda la zona güey Por el estadio Donde no hay nada Vale Vamos camos Confío Ya no tengo dookies Ese es mi Omar ¿Cómo andas? Buenas noches Omar Gracias por el like a su hermano ¿Cómo estás Omar Omar? Oh Omar Voy a jena güey Estos puercos Estaban aquí Los que mataron Como cruzando Bueno hay tiempo La diosa Yoshi Hola soy tu fan Gracias Estoy alucinando Vi algo ahí Ya no sé contigo No No Ay 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 Vamos No Wey ¿Escuchaste algo? Dime si escuchaste algo Es una mentira Es una madre güey No Ya por eso Venía corriendo Literal Venía corriendo Guau güey Nice partida ¿Y paper? ¿Cómo irá el J? Se muere muy random En este juego Ya sé Con el audio Si arreglan bien el audio Así Ay así güey Nada más Yo también quiero saber Que me están rushando Y ya güey Ajá Exacto Solamente que Para yo saber Si hacer pre-aim O dejarme curar No sé güey Gracias por la compartida Omar Muchas gracias Y gracias Tío Carlos O el likeazo Oh my god bro Que cagada Ah invita Perdón Beto Games Beto Games Beto Games ¿Dónde estás? Voy a invitar a Alberto A ver A ver si A ver si te está Sí A ver si Ay güey No me sales Alberto A ver si Le puedes pegar Ese join El medio metro Tengo cosas De hacer De hacer En el trabajo Pero Lo veo Y digo No Ya mañana Mañana mejor No es que aparte Quieren que ahorita Publiquemos Vacantes Dile Ahorita no Dile ahorita No esté molestando Jugando Wars No chinguen Ahí está No me chi No es que Ya es mi Hora libre Ya es tu Hora libre ¿Qué onda hermano? ¿Cómo andas? Él habló por el juego ¿Verdad? Sí ¿Tienes Discord? Alberto No sé si me escucha Era adicto a la adrenalina Perfecto Vamos a darle ese like Vamos a aceptar Este pan No es el hecho ¿Qué onda? 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 ¡Sacándolo! ¡Sacándolo! ¡Ale! ¡Ale! ¡Sacándolo! 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 ¿Qué es? ¡Muy buen día! Vamos, vamos Vamos, vamos Voy a cambiar de título más Sacando la noob con gente humilde Sacando la noob ¿Te logrará? La muque Ay, después siento que me insultaron Pero fue de una forma muy bonita En el trabajo ¿Por qué? No sé, me dijeron algo extraño en una llamada Así, pero Con tono así enojado Yo dije, ok, y le seguí con su entrevista ¿Dijeron algo? ¿Una palabra impresionante? Yo creo Es que son de Puebla, mi bro No me desentiendo Ay, güey, se me quedó trabado No, como que se lagueó, ¿no? ¿O estoy loco? Eh, no Es que se me había quedado trabado el muñeco En las escaleras Ah, es que es internet de electra Ay, güey Y es que luego yo estoy en el total play, güey Espero que no esté lagueando al extra J A ver Pero no está en directo, ¿sí? Sí, anda jugando torneo Mismísimo Es que lo cambié porque estaba mandando unos archivos hace rato Pero ahorita justo Este Me puse a pensar Ahorita que lo vi Ay, enfrente de mí tengo gente Otro izquierdo, Max ¿El dónde? Oh, güey No manches Tengo otro, tengo otro, tengo otro Conmigo, conmigo No, mam Y shot, y shot, y shot Quebrado Güey No, vuelve sniper, vuelve sniper Güey, al chile de sniper, sí, eh Y tú eras muy bueno con sniper, güey Sí, sí, sí Nada más que No sé, güey Como que no me gusta que no maten de una, güey ¡Evrente de mí! O sea, como que le quita la Lo chido ¿Muerto? Muerto El síndrome Se salió Enemy soldier Buena, papis Revolver y pistolita, eh En el, arriba del estrojo, creo Y si no es una sombra Creo que es la sombra, sí No, güey Sí, no, no, güey Es sombra, ¿no? Sí, sí, sí Perdón Ay, me estás mordiendo la nalga ¿Cómo? Di una frase del síndrome, Max De síndrome Podría ser la de... No puedes confiar en nadie Ni siquiera en tus héroes Es esa, ¿no? No sé, güey Yo sé malo para las frases del... No puedes confiar en nadie Mucho menos No me acuerdo como era Decepcionado, güey Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estupcionado, sí Tirando el póster del Mr. Increíble En full aguitado, güey Güey, peliculón Eres un peliculón, la verdad Sí, eres un peliculón Aquí en el work, solo una hora más Hasta las 11 Nice Nice, ya casi sales, pues Ya casi sales En la guerra, güey ¿Cuántos sales hay, Betón? No hay lejos, güey Oh, shit Lo mató un bot, creo Sí Sí, fue bot Ahí estoy, marqué un chaleco, Max Gracias, gracias ¿Estás preparando mentalmente para el visage? Sí, sí, sí Poco a poquito, eh Estoy preparándome mentalmente Porque, ¿en serio, Omar? Tú vas a ver Bueno, vas a ver Tú solamente Tú solito vas a ver que Neta, la paso muy mal La paso muy, muy mal Con todo lo que es de terror Pero bueno A ver, ¿qué tal? La neta, el trailer Sí me dio Siento que va a estar Me voy a estar tenso, güey Todo el rato, güey A ver, sí, nada más Que me muere el infarto, eh Se desaparecieron todo Se desapareció todo De aquí, las mochilas también No ¿No lo pueden ver? A ver No Güey Güey, desaparecieron en mi cara, güey Guau No, yo desaparecieron en mi cara, güey Tiene gente para abajo, güey Son bots Ah, ya, 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 ya No, no, no No, no, sí, es gente Son dos En mi cara, güey ¿Qué? El otro está adentro Se salió Muerto Ay, ese perro ¿Qué dijo? No sé Ah, ya valió Pues sí, hermano Ya valió, ve Acá conmigo, acá conmigo Hasta abajo Dale, dale, dale Dale, mi niño, mi pa Buena Ya la mataste Hola, ves Acá Cáele como Batman Ese güey ¿Quién se cree? Está ahí un cerro que te cae Güeycito La neta El güey así Lo tengo, lo tengo Voy a tirar esto Suban, si pueden Sí ¿Dónde se sube? Arriba, güey, no sé Hasta arriba ¿Puede ser por las demás, no? Ah, no Acá no ¿Debo tirar otro, güey? Eran tres, ¿no? Ahí, o dos Eran tres Eh Creo que sí Tengo otro más No, no, no No, no Eh, no No, creo que ya se fue Creo que se fue acá enfrente Donde voy yo A ver ¿Te acompaña? Te lo juro es, este Una bot lobby, eh No, boobie No ese Sí, eh Sí, esa puerta Sí A ver ¿A dónde nos dirigimos? Pues En observatorio Lo rotamos Sí, ándale Llegale, Adán Llegale, mi niño ¡Voy, baby! Quédale, acá hizo la tienda Y a ver Ahí Lo va a sumar No, no se Una botas Una botas Una botas Y a ver Todo el terreno Todo el terreno Sustешudo No me gustó Llegale, fuga Esa tienda ya compramos jui, ¿no? ¿O no? Creo que no, voy a... No, no bajamos acá. Nos sumo directamente hacia abajo. A ver, fíjense lo compro. Lo recojo del otro lado. Bueno, no, olvídalo. No sale nadie, eh. No. ¿Puedo ser para acá abajo? Creo que como para Hydro o... MAUICE. Oye, falta uno. Falta el Beto. Falta el Beto. Sí, mi amor. Yo creo que sí, Hydro, eh. Yo creo que sí va a ser... Va a ser la mejor opción. ¿Volamos, no? Sí, vamos a volar, vamos a volarle. A que acabe el de la caja fuerte. Ya acabó el de la teléfono. Ah, no. No te escuché, Beto, porque está madre por el aire. Mucha aire de la Rosa de Guadalupe, güey. Vamos al drop. Vamos a este, ¿no? Para los perks. Están peleando, güey, del Asmar a donde está el... Blackside. Esa palabra... Esa palabra... Amamos ahí... A ver... ¿Pues eso? Recuerda, esa palabra... Ah, perdón, perdón, perdón. El sitio... El sitio prohibido. Pero... El sitio oscuro. El sitio oscurito. El sitio oscurito. ¿Y cómo subo el techo? La verdad, siempre está bien campeado ahí. Yo no recomiendo... No, y aparte, si lo hicieron... O sea, si lo llegaron a hacer, creo que es un GG, eh. Porque tienen el... El Dravy ese. A mi izquierda acá donde me apuntaron. No sé de dónde. One shot, one shot. A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha, güey, ahora. Güey, este güey tiene un pitch. Ah, ya los niños se están puseando, eh. ¡Vamos! ¡En frente! ¡En frente! ¡En frente! ¡Vamos! ¡Ese mierda! Yo no sé qué se creen más que estos güeyes. Güey, ese vato tenía el dupe para todo lo que da. Ah, se tiró Smoke, güey. Estos vatos son FASHIONATE. Ya, se tiró? Ya, era el dupe el red. ¿Cámbale? Ya, era el dupe el red. Pues, fue muy weak. Se fue a revivir, eh. Sí. Vamos, vamos. Vamos, mortero. Vamos, bajando, a mortero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no... Están apuntando de derecha Tiene mi dropping Ya lo maté Me están viendo de atrás también Me están viendo de atrás, no sé de dónde ¿Como de la tienda o qué? Ah, ya lo vi, ya lo vi, está en el piso Ajá, no, segundo piso No No Trevión aquí, güey, what? Estoy muerto Carro, 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 carro Ah, dejé muy, güey Oh, my God Se paró un carro atrás de nosotros, Max, quédame Ok Puede que nos hagan push, güey Tengo un air strike por si se pone la cosa fea, eh Voy a lanzar esta madre Ok Ahí están, ahí se bajaron Vente, vamos, vamos Me está spoteando el güey Ahí viene el drone, de hecho Nice Tumbe a uno, güey, no tienes air strike Sin B2 Muerto, muerto, lo mato, lo mato Morí con la aquí Muertos Te revivimos No No Puedes caer en tus cosas, Adan Sin pedos Va, va, va Escucha gente, eh Ah, no, ese es Beto Fámonos, fotos Oye, Beto Prueba de Sésamo No 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 sé qué grito es ¿Pero qué grito? ¿Qué grito? ¿Qué grito? No sé ¿Por qué usas el internet? Dice Yo dije, no, voy a hacer que vaya a ser lo de la internet y... No Que de lo mejor es un clown, güey Qué risa Sube al clown y yo ni... Voy a agarrar el más buscado, eh ¿Les parece bien? Dale, dale Ah, chile, yo creo que sí voy a apagar el stream Voy a seguir cuándo, pero voy a apagarlo, eh Espérame, porque sí me da culito Bueno Ey, a los que siguieron aquí hasta el final, muchas gracias Porque este extra está jugando en un torneo Y como ando con su internet no vaya a pasar algo Y tengo miedo, la verdad Entonces, este, yo creo que ya mañanita aprendo ¿Ya viste eso? Te aprendo Y le damos, ¿vale? Los amo Tengan buenita noche y nos vemos mañanita Tengo ahí